El joven escarabajo afortunado. Yo creo que ya ha llovido bastante. Podría parar. No se puede salir. Willy, ¿cómo puede seguir durmiendo? Cuando estoy dormido siempre sueño con la miel, pero cuando me despierto estoy hambriento. Espero que el tiempo mejore pronto. No puedo soportar tanta lluvia. Más goteras. ¡Más goteras! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No te muevas, coronel, Willy! ¡Qué bien chuto! ¿Pero qué haces? ¡Eres tonto! ¡Ahora te lo das más fuerte! Yo no tengo la culpa. Si lo hubiera escogido cuando la lancé, no habría ido afuera. ¡Mucho más alto! ¡Cállate! ¡Ay, lo quiero! ¡Ay, toma, toma! ¿Queréis comportaros bien de una vez? No me gusta que os peleéis. ¡Ay, cuando dejará de llover para que podáis salir fuera a jugar! Lluvia, lluvia, lluvia durante todo el día. Es horrible. No he recogido nada en mi tela desde hace días. Verá, que hazme compañía. ¡Esto es un desastre! ¡Este sonido es realmente insoportable! ¿Cómo he podido quedarme dormido leyendo un libro tan interesante? No lo entiendo. Saldré a ver si el tiempo ha mejorado. ¡Qué horror! ¡Esto casi me recuerda al arca de Noé! No me importa. ¡Qué llueva! ¡Me gusta mucho! ¡Es precioso! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Ha dejado de llover y el cielo está muy azul! ¡Willy, despiértate! ¡Ha dejado de llover! ¡Ay, ha estado lloviendo demasiado tiempo! ¿Eh? ¿Lo crees? Durante dos semanas, salgamos a jugar bajo el sol. No, cuando me despierto tengo un hambre que me muero. Tú siempre estás hambriento. ¡No te enfades conmigo! ¡Estoy que no me tengo en pie, Maya! ¡Sí, es maravilloso estar bajo el sol! ¡Willy, mira cómo se viviente en los hijos de la señora Mariquita! ¡Pero qué estáis haciendo ahí metidos! ¡Vais a coger un resfriado! ¡Salid ahora mismo! ¡Es que hay agua por todas partes! ¡Pues vamos entonces a cualquier otra parte! ¡No es como nuestra que haya llovido durante tanto tiempo! Tengo una gran idea. ¿Por qué no vamos todos juntos de picnic? ¿Un picnic? ¡Ah, sí! ¡Un picnic, por favor! Vamos a preguntar a los demás si les apetece venir. ¡Sí, un picnic! ¡Sí! Claro que me apetece. Con esta lluvia me he quedado entumecido. ¡Os agradezco que me lo digáis! ¡Sí, sí, iremos encantados! Pero bueno, ¿cómo van a venir tantos? Si vienen todos, tendremos muchas cosas para comer. Entonces, cuantos más vengan, mejor. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Qué día más precioso! ¡El sol está brillando en el cielo y la comida es deliciosa! ¡No habéis terminado de comer todavía! ¡Queremos jugar al fútbol! ¡Vamos! Tienen razón, ve a jugar con ellos. ¡Venid a jugar con nosotros! Habrá que jugar con ellos para mantenerlos alejados de aquí. Por supuesto, pero yo no... No comas demasiado, Willy. Luego no podrás volar bien. Una vez conocí a un abejorro que acabó muy mal por comer tanto. Iré a jugar con ellos, pero luego no os quejéis. ¡Aquí viene la bomba negro-amarilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Que ve yo! ¡Allá va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es un fastidio! ¡Siempre me toca a mí! ¡No protestes y chuta de una vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No he oído quejarse! ¡Está entre los arbustos! ¿Esto quién era? ¡No habrá soñado! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero quién me ha hecho esto? ¡Yo no me he metido con nadie! ¡Ay, ay, ay! Ellos no querían hacerlo. ¿Te duele? Vaya una pregunta. He visto a las estrellas. Os voy a decir una cosa sobre la forma que tenéis de jugar al fútbol. ¡Uy! Un tiro como este es un desastre, gordito. ¿Quién te crees que eres para hablarme así, eh? ¿No me reconoces? Soy Hans, el joven escarabajo afortunado que trae suerte a todo el mundo. Ah, vamos, no trates de hacerte lo importante. Y ahora dinos quién eres realmente. He escuchado a la brujita. Ella no me cree. ¡No seas grosero conmigo! ¡Maldita sea! Si hay alguien grosero aquí, son todos estos. Me golpearon con esa cosa en la cabeza mientras echaba un sueñecito ahí. Ya te hemos pedido disculpas. Bien. Quizás no sea tan grave. Eso no me sorprende. Con esa cabeza no te puede doler. ¿Qué ha hecho decir? De acuerdo, de acuerdo. Y ahora perdone usted nuestro mal comportamiento. De acuerdo, pero quizás podríais darme algo de comer. Todavía me queda mucho camino por recorrer. Voy hacia la ciudad a una gran feria en donde tendré un puesto afortunado. Presume tanto como Alejandro. ¿Puedes demostrarnos que realmente trae suerte? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿No te enteraste de cómo la pelota me golpeó a mí en lugar de lastimar a esos pequeños de ahí? Es verdad. Gracias a ti a mis pequeños no les pasó absolutamente nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chichón me ha hecho! ¡Willy, Blurry! Le tiene que dolerte realmente un montón. Por favor, ven conmigo. Te vendaré con unas hojas de abedul. ¡Oh, muchísimas gracias! Eres muy amable y eso me gusta. Definitivamente no creo que debamos mezclarnos con este tipo. Yo también pienso lo mismo que Willy, que sabemos de él. Solo lo que nos ha contado. Cualquiera sabe. Para mí no tiene un aspecto tan malo y es muy triste que le hayan hecho ese chichón. Es cierto. A Willy no le gusta solo porque le ha llamado gordito y eso difícilmente podrás decir que es mentira. O si podrás. Por supuesto. Todos podéis volver a meteros conmigo. Pues empieza a llover otra vez y de qué modo... ¡Vámonos, a casa, a casa, a casa! Y ese tipo sigue intentando hacernos creer que nos ha traído suerte, que nos ha traído... Una tormenta. Yo pienso lo mismo que tú y la lluvia no nos gusta a nadie. No podemos salir a tomar... Ahora no puedo atenderte, Tecla, me estoy buscando. ¿Cómo no has tanto? Me estoy convirtiendo en una vieja dama. También una vieja bruja, diría yo. ¡Ay, fuego, fuego en la pradera! ¡Fuego! ¡Vení! ¡Fuego! En la casa de la señora mariquita. Señora mariquita, ¿lo has visto? Es terrible, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Nuestro querido hogar reducido a ceniza! ¡No tenemos hogar! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pelotón, ¡alto! Señora Mariquita, no tiene que preocuparse. He dado orden para reconstruir su casa. Bien, compañeros, adelante. Hay que empezar a reconstruir la casa inmediatamente. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que empezar a reconstruir la casa inmediatamente! ¡Uy! 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 ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Cómo pesa? ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Uy! ¿Por qué no nos ayudamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no nos ayudes en lugar de estar ahí mirándonos! ¡Por supuesto! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo ha hecho a propósito! ¡Dame una! ¡Dame otra! ¡Qué mala suerte que el rayo haya caído en tu casa, amiga mariquita! Nadie me hace caso, pero os dije que él nos trae mala suerte. ¿Quién? ¿El joven escarabajo afortunado? Eso lo hace para disimular, pero trae mala suerte. Gracias a vuestra ayuda, ahora tenemos una casa nueva. ¿Cómo agradeceroslo? ¡Nos gusta la casa! Me alegro de que todo nuestro esfuerzo no haya sido en vano. Y ahora quisiera daros las gracias y que me las deis. Sí, gracias, Flip. Mi suerte trajo el rayo a la casa para que tuvierais una nueva, ¿sabéis? Puede ayudar a alguien más, podéis llamarme a cualquier hora siempre que tengáis problemas. Estaré a vuestras órdenes. ¿Ha dicho problemas? Pues claro, estando yo, cualquier problema se convierte rápidamente en una ventaja, os lo aseguro. Sí, ¿y por qué se quemó la casa el día siguiente de llegar tú aquí, eh? De acuerdo, admito que fue mala suerte que se quemara la casa, pero no podéis negar que también es buena suerte que ahora tengáis una casa nueva y más bonita. Vamos, no presumas tanto, no me fío en absoluto de ti. Ya te fiarás, brujita, no te preocupes. Que tú traes suerte, no me hagas reír. Van a empezar a pelearse precisamente ahora, ¿qué puedo hacer? ¡Hola a todos! ¡Ay, Alejandro! ¿Qué estáis haciendo? ¡Hola a todo el mundo! ¿Me estáis esperando? Llegas justo en el momento adecuado. Hay alguien a quien debes conocer. Bien, y sí, vaya, parece que hay un forastero entre vosotros. ¡Elejano! El agua ha subido de nivel y ese tronco está muy resbaladizo. ¿El agua ha subido de nivel? Sí, ay, 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 que me mareo. ¡Ay, que me mareo! ¡Alejandro, me ayudaré! ¡Ay, que me ahogo! ¡Ayúdame, socorro! ¡Ay, ayúdame, ayúdame! 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 ¡Ay, un infortunado ratoncillo! Vete a casa y sécate bien, si no cogerás un resfriado. Es una buena idea. Alejandra, anda así. Vete rápidamente a casa. Toma un poco de miel. Te vendrá muy bien. Muchas gracias. ¡Ay! He estado por todo el mundo y nunca había probado una miel tan deliciosa como esta, ¿sabes? Está hecha por nosotras. A propósito, el señor escarabajo rosa nos dijo que traes buena suerte. Sí, esa es una vieja historia que he oído cientos de veces, ¿sabéis? ¿Qué quieres decir? Cuando escucho algo así, no sé, hay muchos colegas que creen que otros pueden traerle suerte. Yo a este tipejo no le conozco lo suficiente. Pero podrías llegar a conocerle bien, a lo mejor se queda una temporada. Eso no me preocupa, estoy resfriado lo que me preocupa. ¡Ay, Chis! Sí, me preocupa mucho. Solo el tiempo te demostrará si traigo suerte o no, lo verás no tardando mucho, te lo puedo asegurar. ¡Chis! Sin duda alguna me he resfriado. Bueno, voy a buscar un sitio donde poder dormir, así que ya os veré mañana. Gracias por esa miel tan deliciosa, me ha encantado. ¡Ja, ja, ja, chis! Me pregunto si realmente puede traernos suerte, Alejandro, creo que estoy empezando a dudarlo. Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no crees? ¡Maya! Ha habido muchos rayos y truenos esta noche, ¿verdad? Sí, me desperté dos veces, espero que todos estén bien. ¡Eh, vosotros! Caray, se va a ver la última noticia, los tres hijos de la señora mariquita están muy en paz. ¿Sí? ¿Y qué les pasa? Nadie lo sabe, pero no paran de quejarse. ¡Ay, qué dolor! Llevan quejándose toda la noche, pero no he querido ir a buscar al doctor con esta tormenta, no sé qué hacer. Esto es una mezcla de hojas de abedul y jugo de ortigas, es muy bueno para el pelo y también para el dolor de estómago. ¡Dáselo! Sí, ahora mismo. ¡Ay, yo no quiero medicina! ¡Vaya, que os parece! La medicina les ha hecho efecto. ¡Vaya, qué suerte! ¿Pero qué les causó el dolor de estómago? El muy extraño, desde ayer han ocurrido demasiados contratiempos. ¿Te refieres al escarabajo rosa? Sí, el que decía que traía suerte, él es el responsable de todos estos desastres. Todo empezó cuando empezó a llover en mitad del picnic y luego la casa de la señora mariquita. ¿Y qué ocurrió después? Alejandro se cayó al río. Podría decirse que tuvo en la culpa por no tener cuidado, es posible, pero nadie lo diría. Y está claro que no seré yo quien lo diga, es un embaucador. ¡Eso es cierto! Es un embaucador y un cara dura, un cara dura de lo más grande. Ayer pensé que tenía suerte cuando me cogió el tronco, pero ¿qué ocurrió? Me dio tal empujón que aterrizé en el charco. Él no trae ninguna suerte. ¡Ay! ¡Ay! Él nunca nos traerá suerte y no lo puede soportar. ¿Y qué me decís de la tormenta de la noche pasada y del dolor de estómago de los pobres hijos de la señora mariquita? ¡Eso de que trae suerte es una mentira de las más gordas! Willy tiene razón. ¿Da qué pensar? Espero que no nos ocurra nada realmente malo. Bueno, pensándolo bien es cierto que resulta todo un poco extraño. Cuando pienso en ello suelo preguntarme cómo se puede describir en realidad la suerte. Realmente, realmente, a veces creo que no hay forma de explicar. ¡Sí! ¡No se va a contagiar a todos el resfriado! ¡Ya os lo dije! Acabo de darme cuenta de que no le hemos visto en todo el día. Tienes razón, Flip. Desde ayer por la noche en casa de Alejandro no le he visto en ningún sitio. ¡Ah! Se habrá dado cuenta de que la hemos descubierto y se ha ido sin decir adiós, seguro. ¡Hola! ¿Qué? Os deseo muy buenos días a todos, amigos. ¡Pues sé que te habías ido! Bien, pues pensaste muy mal, porque como puedes ver todavía estoy aquí, amiguita. ¿Y dónde has estado metido toda la mañana? Pues me he dado una vuelta por toda la pradera para ver si la tormenta había causado algún daño, pero para tranquilizaros os diré que aparte de unas cuantas ramitas rotas, afortunadamente no ha habido daños. No hemos tenido ni pizca de suerte desde que estás con nosotros. ¡Quiero que nos dejes inmediatamente! ¡Vete de aquí, vete! Espera un momento, brujita, espera. Creo que deberíamos discutir este asunto con un poco de calma. No me puedes negar que ayer hubo una tormenta y cayó un rayo y una casa se prendió, pero nada de eso provocó daños y se construyó una casa nueva, ¿no es cierto? ¡Es una coincidencia! ¡Escuchadme! El ratón se cayó al río porque de repente se asustó y se mareó. Yo le avisé a tiempo, pero él no reaccionó, ¿no lo entendéis? ¿Qué dices tú, eh? ¡Sí! Sí, eso es cierto. Yo no me di cuenta de que el agua había subido y entonces, sin saber por qué, el miedo se apoderó de mí y ya no sé nada más. Y sus hijos, señora mariquita, comieron demasiado en el picnic y por ese motivo se pusieron malos. Sí, posiblemente sea así, son muy glotones. ¿Qué? ¿Os dais cuenta? Si no hubiera llovido, probablemente habrían comido incluso más de lo que comieron. Sí, probablemente. Por tanto, es evidente que yo y mi buena suerte estaban con vosotros. No creas que me impresiona. Siempre desconfío de los tipos como tú que tienen una explicación para todo. Mi querido gordito, incluso aunque no lo parezcas, a veces eres realmente listo. Sí, señor, muy listo. Espero que eso sea un cumplido porque si no... Tómalo como quieras, gordito. Ahora espero que todos creáis que realmente traigo suerte. Si toda mi familia estuviera aquí, tendríamos más suerte. Incluso creo que les diré que vengan aquí. No es necesario. Tenemos bastante suerte. ¡Tonterías! Nunca se tiene bastante suerte. Iré a buscarles. No creo ni una palabra de lo que dice, ¿sabéis? Solo trata de convencerse a sí mismo de que no ha tenido la culpa de todo lo que ha pasado. ¡Ahí, va! ¡Oh! ¿Qué pasará si ese tronco de árbol cede? ¡Ay, ay, ay! ¡La presa se está rompiendo! ¡Y lo presenté y lo vi! La tromba de agua va hacia la pradera Tengo que avisarles y no se ahogarán todos Corred, corred, salvaos Una tromba de agua viene hacia vosotros Ha vuelto ese tipejo No me habéis oído, ha reventado la presa Y una gran tromba de agua viene hacia vosotros Debéis subiros todos a aquella colina Y estaréis a salvo No iréis a creer lo que dice, ¿verdad? Será mejor que lo hagas y que les digas a los demás Que empiecen a moverse Exactamente, ¿qué río es el que se ha desbordado, eh? ¿Cómo puedo saber qué río es? Yo no vivo aquí, por favor Callaos un momento y escuchad Ay, qué ruido tan raro Lo mejor es que nos vayamos a un lugar seguro Si esperáis más tiempo será demasiado tarde Debéis iros ya a correr Está bien, está bien Vamos a decírselo a todos los demás Todos a la colina Vamos, vamos ¡Demasi! ¡Ay, un poco más! Se hubiera sido demasiado tarde Una gran tromba de agua viene de aquí Todos a la colina ¡Deprisa! ¡Ay, un poco más! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¿Escapamos por los pelos? Si no nos avisa Hans, nos hubiésemos ahogado todos. ¿Realmente nos has dado suerte y hemos sido tan groseros contigo? Estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que la suerte a veces significa hacer lo que se debe hacer en el momento oportuno, ¿no creéis? No digas eso, Alejandro. Voy a ponerme colorado. Me gustaría que me tragara la tierra, de verdad. Yo podría cerrar el agujero con mi tela de araña, si no tendríamos más problemas. Todavía queda algo bueno en ti, brujita, aunque no se te note mucho. ¡Ay, te agradezco que me digas eso, Hans! Ahora parece como si Hans nos hubiera traído toda la suerte del mundo. ¡Mirad el arco iris! ¡Qué bonito! ¡Somos afortunados! En la próxima historia, amiguitos, veréis algo que nunca os podríais imaginar. Un viento huracanado lo arrasa todo. Figuras extrañas. Y Alejandro, que lo intenta solucionar todo, pero lo podrá solucionar. ¿Por qué no veis la próxima historia, amiguitos? ¡Os va a encantar!